Cienciano me ha tomado el trabajo de mirar todos los equipos que ha puesto a lo largo de las fechas y no es que tiene un equipo fijo el Profe Améli, o sea, ha rotado y ha variado por distintas circunstancias, por modo que no se ha convencido, pero la verdad es que Cienciano no gana y los hinchas de Cienciano muy contentos no están porque hoy día se quedaron fuera de la Sudamericana y yo digo, hoy día vamos a repasar el partido de la Sudamericana, pero creo que era un partido bizarra para los dos porque a ver, al Profe Lórez tampoco era que estaban chochos en el gal con el equipo. Sobre todo por lo que está pasando en el plano local. Claro, entonces uno ve en el plano local, que andaban medio ahí, en la mitad de tabla, y ahora lo ven que le iluminan a la Sudamericana, Cienciano tiene presión absoluta en hacer un buen apertura porque si no, no sé qué... Bueno, pero pará, pero ahí yo disiento contigo, porque por ejemplo, en el caso de Cienciano me parece que sí tiene la obligación y la exigencia de hacer apuntó a los dos frentes y ahora le queda el torneo local. En el caso de Melgar, fue muy claro, estratégicamente en el campo de juego, que le apuntaba a la Copa Sudamericana. O sea, para mí no tengo dudas. Melgar ha hecho, y el año pasado lo hablábamos, un daplazo. Canal exclusivo de Movistar TV